Con la participación de 43 investigadores se presenta el libro Migración, miradas y reflexiones desde la universidad. En entrevista nos acompañó la coordinadora del bachillerato Nicolaita y nos cuenta sobre los ejes de acción. Estudiantes de la Facultad Popular de Bellas Artes presentaron un proyecto de gráfica en la Universidad de Stanford. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este gran equipo de TV Nicolaita. Le estamos saludando con el entusiasmo y el gusto de cada semana. Ya iniciamos con carácter universitario. El rector Nicolaita dio a conocer que se cuenta ya con el monto del presupuesto para ejercer este año y se continúa desde luego gestionando para evitar en la mayor medida repetir la problemática económica que hemos tenido a finales de año. Así lo dijo el rector Cárdenas. Los presupuestos ya los tenemos. El Consejo Universitario el año pasado envió una solicitud de recursos al Congreso del Estado por aproximadamente 3.800 millones de pesos. Finalmente, lo que le otorga el Congreso para el funcionamiento de la universidad en este año fueron de aproximadamente 2.800 millones de pesos. Entonces, hay un déficit allí, hay un faltante de 1.000 millones de pesos. Si a eso le sumamos los adeudos que traíamos atrasados con respecto al año pasado, pues era un déficit de 1.150 millones de pesos. ¿Podría haber entonces para los últimos meses del año otra vez conflictos? Es posible que tengamos algunas limitaciones económicas. Estamos trabajando justamente en las gestiones y en los compromisos que se hicieron con la federación a finales del año pasado. Por otra parte, el sistema bibliotecario recibió el certificado de calidad ISO 9001-2015 por parte de la Corporación del Organismo Internacional que certifica estos sistemas de gestión, que son organizaciones públicas y privadas. Así sucedió. El sistema de bibliotecas de la Universidad Michoacana obtuvo el certificado ISO 9001-2015 por parte de IQQS Corporation SADCB, organismo internacional que certifica sistemas de gestión de organizaciones públicas y privadas. Al respecto, el rector Raúl Cárdenas Navarro extrañó su reconocimiento al personal que elaboró para alcanzar este objetivo. Por ser muestra, dijo, de la entrega y compromiso para brindar servicios de calidad. En su oportunidad, Armando Zárate González, director general del organismo certificador, destacó el interés de la Casa de Hidalgo por buscar y alcanzar la excelencia en la prestación de sus servicios, tanto en la calidad educativa como en sus procesos bibliotecarios, pese a la difícil situación económica que enfrenta. Por su parte, el director general de bibliotecas, Bernardo Pérez Álvarez, manifestó que la certificación impacta positivamente en diversos procesos que permiten mejorar los servicios que brinda el sistema de bibliotecas, además de permitir la normalización de siete procesos centrales de soporte, entre ellos, gestión tecnológica de sistemas, formación de recursos humanos, calidad, desarrollo de habilidades informativas, encuadernación de fondos contemporáneos, organización documental y gestión de recursos financieros. Cabe destacar que fueron 14 centros de información universitarios que obtuvieron la certificación. Migración, miradas y reflexiones desde la universidad. Esta es la publicación nicolaita más reciente con la participación de 43 investigadores de reconocido prestigio aquí en la Universidad Michoacana. Activistas, funcionarios públicos son los que escriben 21 capítulos. Estas son las reflexiones en torno al papel de las universidades ante el fenómeno migratorio. Contribuir desde la academia al análisis y estudio del fenómeno migratorio y su impacto en el desarrollo personal, social, ambiental y económico es lo que se busca con la obra literaria titulada Migración, miradas y reflexiones desde la universidad, coordinado por los doctores María Elena Heredia Rivera y Rodrigo Pardo Fernández. La obra, que corresponde al volumen 6 de la colección del Centenario Universidad y Sociedad, cuenta con la participación de 43 investigadores de reconocido prestigio, activistas y funcionarios públicos que escriben en 21 capítulos organizados en cuatro apartados. Los autores explican sus experiencias y reflexiones en torno al tema migratorio en diversos contextos. Cabe señalar que se trata de un referente importante para un estado como Michoacán ante el elevado índice de migración. Finales del próximo mes de mayo se va a realizar el IV Congreso Internacional de Historia y Ciencias Sociales. Aquí se reunirán investigadores del área de Ciencias Sociales y Humanidades. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo convoca a los investigadores de las distintas disciplinas sociales y humanas a participar en el IV Congreso Internacional de Historia y Ciencias Sociales. Dicho evento es organizado de manera conjunta por la Casa de Hidalgo, la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe, la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, la Universidad de Morelia y el Museo Tecnológico del Siglo XIX Mina de las Dos Estrellas. Los interesados podrán participar con ponencias sobre avances o resultados de investigación y o tesis. Para más información consultar la página de Facebook oficial Congreso Internacional de Historia y Ciencias Sociales. La sede del Congreso será el Museo Tecnológico Siglo XIX Mina de las Dos Estrellas en Tlalpujagua, Michoacán, los días 29, 30 y 31 de mayo. La fecha límite para la recepción de resúmenes y ponencias es el próximo 3 de mayo. Entre la extensa lista de renombrados personajes que pasaron por el Colegio de San Nicolás y que con sus actividades contribuyeron a enaltecer el nicolaisismo, es de destacar la figura de Mariano de Jesús Torres. En su paso por San Nicolás, Mariano de Jesús Torres cursó además de las materias requeridas en jurisprudencia las clases de botánica, química y dibujo por iniciativa propia. Siendo estudiante, se inició en el periodismo y figuró como redactor de un periódico manuscrito que circulaba al interior del colegio y posteriormente se convertiría en referente de su época con sus colaboraciones en diversos medios impresos, además de crear los propios, entre los que sobresalen El Centinela, La Lira Michoacana, Eliseo Michoacano, El Escenario, entre otros. Así, este ilustre Nicolaita dejó un legado extenso de trabajo a los michoacanos y se volvió parte de la memoria histórica del Estado y de esta institución. Es momento de hacer una pausa, tenemos mucho más que ofrecerle en este programa. Permanezca aquí, Los Nicolaitas. Acércate y define tu futuro profesional a través de Explorieta 2019. La cita será el 20 de marzo en la Unidad Profesional de Ciudad Hidalgo. Universidad Michoacana, inspirando e innovando tu futuro. Decide ahora. Unidad Profesional de Ciudad Hidalgo. Universidad de Ciudad Hidalgo. Universidad de Ciudad Hidalgo. En el estudio se encuentra Fernando Jaramillo. Él está listo para platicar con la coordinadora del bachillerato Nicolaita. Hablamos con Laura Cázares. Ella platica con Fernando sobre los ejes con los que se va a trabajar en beneficio de los 10 mil estudiantes Nicolaitas. Vamos con ellos. ¿Qué tal? Como siempre, es un gusto que nos acompañen. Esto que es la entrevista aquí en su programa Los Nicolaitas, en donde tenemos la oportunidad de charlar con diferentes funcionarios de nuestra máxima casa de estudios. Y precisamente se encuentra aquí en Los Nicolaitas, Laura Cázares, quien es la coordinadora de bachillerato Nicolaita. Y con ella vamos a hablar algunos aspectos muy importantes sobre esta área de nuestra máxima casa de estudios. Laura, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por invitarnos. Buen día. Oye, Laura, que nos comentaras acerca de con qué cuenta nuestra máxima casa de estudios con respecto al bachillerato. ¿De qué manera están planteados o organizados para llevar a cabo esta tarea educativa? Si bien, pues, el bachillerato Nicolaita cuenta con 7 planteles educativos, 5 aquí en la ciudad de Morelia y 2 en la ciudad de Uruapan. Nosotros tenemos una matrícula de 9.733 estudiantes y eso le representa el 19.71% de la matrícula total de la universidad. A nivel estatal, nosotros atendemos el 5.1% de la población que está estudiando a este nivel. Laura, para llevar a cabo toda esta tarea educativa, ¿con qué se cuenta respecto a infraestructura? ¿Con qué cuenta la Universidad Michoacana para atender a todos estos jóvenes que asisten a nivel bachillerato? Bien, pues, como decía, nosotros tenemos 7 planteles y 5 de ellos están en el centro de la ciudad. Todos cuentan con instalaciones formales adaptadas para ofrecer servicios educativos de calidad. Nosotros buscamos que estos espacios físicos sean optimizados para que podamos ofrecer un mejor servicio cada vez a nuestros estudiantes, equiparnos de la mejor manera también para que los docentes puedan tener un espacio de desenvolvimiento que sea oportuno y que eso le permita a los jóvenes trabajar en un ambiente sano que sea más eficiente para terminar sus estudios de manera exitosa. Respecto a las cuestiones académicas, ¿qué es lo que están implementando ahora para poder satisfacer las necesidades que se presentan en nuestros días en cuanto a educación? Es una educación que obviamente se ha transformado en muchos sentidos, tanto tecnológica, como cultural, como redes sociales y todo esto. ¿Qué es lo que están ustedes proponiendo para poder llegar a estos niveles de educativo? Bien, sí, pues la función sustantiva justamente de la coordinación general del bachillerato es el fortalecimiento académico del mismo, es dictar las políticas para mejorar la calidad académica. Entonces, bueno, pues nosotros estamos trabajando por la actualización, la revisión de nuestro plan de estudios, de los contenidos, para que estén armonizados con el perfil de egreso, bueno, el perfil de egreso y el perfil de ingreso con el nivel licenciatura. Entonces, estamos trabajando con las academias, que son la parte sustantiva también de la función de la coordinación, para hacer esta revisión y esta actualización. Siempre en busca de mejorar, de actualizarnos, de preparar a nuestros jóvenes de la mejor manera, de que tengan una orientación vocacional más informada, para que puedan elegir de una mejor manera su área terminal para ingresar al nivel superior. Sin duda, es una preocupación muy interesante, pero aparte, algo que parece sencillo, pero que implica mucho esfuerzo, es también el ingreso y cómo ingresan. También las estrategias que están planteando para poder seguir con esta calidad educativa. ¿En qué consisten? Sí, bien, pues la preocupación que nosotros tenemos es compartida por los siete planteles. Tenemos que trabajar por incrementar los índices de ingreso, de permanencia y de eficiencia terminal dentro de cada uno de los planteles de bachillerato. En el aspecto de las estrategias para el ingreso, bueno, pues estamos participando en los espacios de promoción y difusión del nivel medio superior en el estado. Acabamos de estar en el Seorienta, 6, 7 y 8 de febrero. 13, 14 y 15 de marzo estaremos en el Exporienta, que es el evento institucional que trabaja la oferta educativa. Y bueno, también estamos implementando estrategias como ferias de ciencia, visitando a las secundarias para presentar nuestra oferta educativa en el nivel y que conozcan los aspirantes, pues cuál es el tipo de trabajo. que nosotros hacemos dentro de la universidad y pues cuáles son las oportunidades que ellos pueden tener al ingresar con nosotros. Laura, una cosa que se está dando y de manera muy importante en la Universidad de Michoacán es el intercambio de estancias en otros planteles o universidades del país o del extranjero. Quisiera que nos hablaran si existe alguna posibilidad de que los estudiantes que cursan algunos de los bachilleratos en nuestra máxima casa de estudios pudieran acceder a ello y de qué manera. Sí, justamente eso es parte de una de nuestras estrategias para mejorar la permanencia y que los estudiantes tengan la oportunidad de conocer otros espacios educativos, de tener interacción con otros estudiantes dentro de nuestro país. Entonces estamos trabajando un convenio en colaboración con la Universidad de Colima y con la Universidad de Guadalajara para que nuestros estudiantes puedan hacer estancias pequeñas en sus centros de trabajo que puedan conocer, como dije, otros espacios educativos, otras ciudades, otra forma de trabajar a otros estudiantes, otras visiones para que esto contribuya a su formación integral. Laura, algo que me parece muy importante, yo creo que también una parte muy atractiva para los jóvenes es la cuestión de vinculación. ¿De qué manera ustedes están planteando vincularse para poder llegar a más jóvenes que puedan acceder a este tipo de estancias en otro lado? Sí, claro. Bueno, además de las estancias, la vinculación abarca, pues, mucho más para poder mejorar nuestro trabajo dentro del nivel bachillerato. Principalmente en dos sentidos, el vincularnos con el nivel superior y también con el nivel posgrado, pues, nos ayuda a presentarles la oferta educativa a los estudiantes, abrirles las puertas de lo que nosotros ofrecemos como Universidad Michoacana para ellos, que conozcan qué carreras pueden estudiar, que vayan a una clase muestra, que participen con algún investigador en su día a día, que lo conozcan, que sepan qué hace, de qué se trata, para que ellos puedan tener más información y puedan elegir de una mejor manera el área terminal para sus estudios. El otro sentido, bueno, pues, es que nosotros podamos colaborar o trabajar en vinculación para recibir capacitaciones, actualizaciones sobre la formación y profesionalización de nuestros profesores, sobre la enseñanza de la ciencia. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar todas las fortalezas que tiene la Universidad Michoacana para, justamente, reforzar o fortalecer la calidad académica que nosotros ofrecemos en el nivel medio superior. Bueno, pues, ya casi se nos acaba el tiempo y, finalmente, estamos casi a punto de que inicien las inscripciones o el acceso a los bachilleratos. ¿En qué tiempo se va a dar? ¿De qué manera se va a hacer todo este proceso? Quisiera que nos comentaras ya para finalizar esta entrevista. Sí, estamos en espera de la convocatoria de ingreso. Tentativamente sale los primeros días de marzo. Solamente falta que el Consejo Universitario la apruebe. Nosotros hemos estado captando datos de contacto con aspirantes de secundaria que nos han estado visitando. Tenemos pensado, también, hacer un acompañamiento a este registro a través de módulos de información en la propia coordinación y en cada una de las dependencias, para facilitar este registro, para brindarles información y para que, bueno, pues, podamos mejorar el índice de ingreso que tenemos. Bueno, pues, para que estén atentos, próximamente estará ya la convocatoria para acceder al bachillerato en nuestra máxima casa de estudios. Laura, muchísimas gracias por acompañarnos y compartir con nosotros esta información. Al contrario, muchas gracias a ustedes y estamos para servirles. Claro, las puertas están aquí abiertas en TV Nicolaita y nosotros continuamos con más en Los Nicolaitas. Gracias por ver el video. El Centro de Información Tecnológica y Comunicaciones Aquí el Centro de Información Tecnológica y Comunicaciones es uno de los de mayor importancia. Es estratégico debido a que proporciona los servicios de telecomunicaciones para toda la universidad y también para Uruapan y Lázaro Cárdenas. Vayamos a ver esta información. El Centro de Cómputo Universitario fue fundado en el año de 1976 y es una dependencia de importancia estratégica debido a que proporciona los servicios de telecomunicaciones de la Universidad Michoacana, los cuales deben mantenerse operando las 24 horas los 365 días del año. Esta dirección está dividida, además contiene tres subdirecciones, que es la Subdirección de Sistemas Académicos, la Subdirección de Sistemas Financieros y Administrativos y la Subdirección de Cómputo, Software y Comunicaciones. Cada una de estas subdirecciones tiene a su cargo algunas de las actividades que tienen que ver con los servicios a la institución. La Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación es la encargada de coordinar todas las actividades y de dar conectividad a todo el campus y a su vez en las escuelas de Uruapan y Lázaro Cárdenas. Se dan servicios, por ejemplo, de conectividad aquí en el campus a internet, pero también en la ciudad de Uruapan con servicios adicionales y en la ciudad de Lázaro Cárdenas. Además, en gran parte de la ciudad hay instalaciones de la institución y la comunicación de la gran mayoría es con radios de microondas. Entonces, desde aquí nos comunicamos con radios de microondas hasta la Tesorería, el Colegio de San Nicolás, todas las preparatorias, la Facultad de Medicina, la Facultad de Derecho, la Facultad de Veterinaria, todas las instalaciones están conectadas a través de redes de microondas. Solo algunas instalaciones que hay un servicio externo y nos conectamos a través de redes privadas virtuales. La dirección está dividida en las subdirecciones de sistemas académicos, sistemas administrativos y financieros y cómputo, software y comunicaciones. Como parte del convenio que se hizo con el proveedor de servicios de internet que da conectividad al campus, se estableció que se iban a ubicar puntos de acceso gratuitos. Sin embargo, aún falta definir los lugares en donde se instalarán dichos módulos, con ayuda de la Dirección de Planeación Universitaria. Como parte del convenio que se hizo y contrató de servicios con el proveedor de servicios de internet que le da conectividad aquí al campus, en las propuestas se estableció que se iban a proporcionar unos puntos de acceso gratuitos donde la institución no determinara. Ya se hicieron algunas instalaciones, sin embargo, está pendiente que definamos dónde se van a colocar estos puntos de acceso. Y la idea es que los alumnos tengan conectividad. Lo deseado es que sea donde los alumnos se concentren a trabajar, que puedan tener conectividad a internet de manera gratuita. Es momento de la sección de movilidad. Óscar Daniel Rodríguez es un estudiante Nicolaita. Realizó una estancia en la Universidad Cooperativa de Colombia. Él nos cuenta de esta experiencia allá en Colombia. Mi nombre es Óscar Daniel Rodríguez Gutiérrez. Pertenezco a la Universidad Mexicana de San Nicolaita Hidalgo, en la Facultad de Ingeniería Civil, séptimo semestre. Hice un semestre de intercambio en la Universidad Cooperativa de Colombia, sede de Vaga Espinal, donde estudié nueve materias, entre ellas toda la línea de estructuras, pavimentos, hidrología y construcción de obras civiles, en las cuales me desempeñé académicamente y culturalmente. Aprendí algunos softwares de construcción, algunos procesos constructivos, e hice nuevas amistades de las cuales se quedaron interesadas para realizar un semestre de intercambio aquí en Michoacán. Esta es una experiencia muy grata. Vale la pena hacerla porque aprendes tanto personalmente como académicamente. Somos dos países muy parecidos en cuanto a cultura, en cuanto a la forma de construir. Como saben, la construcción arranca desde los cimientos, entonces, por lo tanto, todas las construcciones tienen más o menos las mismas características. Colombia es un país sísmico, por ende, como México se divide en zonas sísmicas. Hay tres títulos muy importantes, el título A, el título B y el título C, en los cuales se rige la manera de construir para prevenir, como saben, las desgracias civiles producidas por los procesos sísmicos o los acontecimientos sísmicos. Agradezco a la Facultad de Ingeniería Civil, en especial al Dr. Gufrido Martínez Molina, a la licenciada Karen Alejandra Tellez Valdés y a todo el personal que conforma la Facultad y Movilidad Estudiantil, y por ende, agradezco a la Universidad Michoacana San Nicodo Hidalgo y a mis padres. Amigos, de esta manera ponemos punto final aquí en el programa que tiene la Universidad Michoacana. TV Nicolaita y Radio Nicolaita le agradecen su atención. Nos vemos la próxima semana, estamos preparando algo para la siguiente semana de suma importancia para nosotros, los Nicolaitas, y para todos ustedes. Gracias, soy Ariri Sánchez, hasta pronto. . . . . y 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